¿Necesitáis IOTA o la habéis elegido por algo en concreto? Bueno, nosotros la elegimos en un principio porque el coste en la red de IOTA, en el enredo, ellos en el tangle que tienen, no tiene ningún coste para nosotros. Podemos hacer la transacción a cero coste. Segundo, yo soy un gran admirador del proyecto IOTA. Me lo he estudiado desde el principio, lo tenemos adoptado en nuestra plataforma. Es posiblemente la única plataforma que hay en España donde puedes comprar IOTAs a los clientes y retirarlos a sus layers, a sus plataformas. Y llevamos ya prácticamente tres años con IOTA. Sigo el proyecto día a día, soy un enamorado de IOTA. Y entonces, bueno, me gusta muchísimo el Internet de las cosas. Yo soy un amante, soy una persona que sé perfectamente que los coches van a conducir todos sin conductores, que esos coches van a repostar electricidad en estaciones de servicio que no va a haber empleados y que esos coches se van a reparar en talleres digitales que no va a haber mecánicos y que todo eso se va a tener que pagar de máquina a máquina a través de criptomonedas. Pues eso todo lo queremos hacer nosotros. Queremos estar en ese proyecto. Y sabemos también perfectamente que España y todos los países van a tener que cambiar el modelo productivo porque la tecnología y la innovación va a cambiar el mundo. Date cuenta que la gente joven ya no puede pedir trabajo, ya no puede salir a buscar trabajo. Lo tiene que inventar. Entonces nosotros decimos que no tengan miedo a la robótica, a digitalizar los procesos de producción. Lo que tenemos que cambiar es el modelo. La gente va a dejar de trabajar en puestos de trabajo muy temerosos, que cuesta mucho trabajo y van a ser sustituidos por máquinas. Pero no pasa nada. Los países que más innovación y tecnología tienen, como China, Estados Unidos, Japón, no tienen paro. Tienen prácticamente 100%. Trabaja todo el mundo. Entonces aquí no tenemos que tener el miedo. Yo diría que ahora mismo, por ejemplo, este país que tiene dos palancas importantes, que es la agricultura, ¿verdad? Y que es por otra parte el turismo. Siempre digo, ¿cuánto pagaría Alemania si nos pudiera comprar el sol, la materia prima que tenemos en este país? Tenemos que valorar eso y tenemos una tercera pata que no está resuelta, que era la industria, que ha perdido competencia, competitividad. Entonces ahora mismo tenemos que inventarnos esa tercera pata para sostener esa mesa de la economía, para que cuando vengan estas crisis España no sufra tanto. ¿Y dónde la tenemos? En la innovación, en la tecnología, en la gente joven que sale formada de la universidad. El 30% de los puestos de trabajo de aquí a 20 años van a ser tecnológicos y son puestos de trabajo de calidad. Que por favor el gobierno tome nota porque es ahí donde tiene que invertir ahora mismo. Hay que sostener, hay que crear esta vertical para que este país tire para arriba. Los innovadores hay que apoyarlos, hay que apoyarlos y hay que darles oportunidades. Pero hay que tener también cuidado con la fiscalidad, no estrangulemos a la innovación antes de ser creada. Una empresa tecnológica, por ejemplo, de Estados Unidos como puede ser Apple, vale más que el IBEX 35 junto. Todas las empresas españolas del IBEX 35 valen menos que una sola empresa tecnológica. Hay que apuntar ahí y ya veremos cómo este país tira para arriba como un cohete si hay gente que vea esta visión y tenga esta claridad de ideas. Pues la verdad que me está volando la cabeza con tus palabras. La verdad que conozco varios proyectos que están asociados a IOTA, pero desconocía que vosotros también estabais asociados y utilizando la red de IOTA. Y lo que has comentado es que las redes y los pagos van a ser de máquina a máquina, todas las instrucciones y va a ser así directamente. Y hay una opción dentro de Jaguar también que incluso el propio usuario que tiene el Jaguar puede ganar dinero por el hecho de facilitar sus datos de manera anónima a la red de IOTA que luego al fin y al cabo otras empresas pueden comprar anónimamente. O sea, al fin y al cabo esto está aquí. Hay alternativas en DeFi increíbles para poder ganar dinero. Ya no solamente es el hecho de comprarte un coche y ya está, sino que ahora puedes ganar incluso dinero con ello. Y me fascina el proyecto que estáis teniendo.